Y tenemos una buena noticia. Claro inauguró hoy el primer centro de experiencia del Internet de las Cosas en Colombia, con el que traza un nuevo hito en las soluciones de avanzada en el país para las personas y las empresas. Paola Vargas tiene todos los detalles. Hola Paola, muy buenas noches y yo la saludo. Se da cuenta que muy bien acompañada a esta hora me acompaña el doctor Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia. ¿Y por qué, doctor Centeno, es que estamos aquí? Me le metí al rancho, ¿no? Sí, mira, te damos la bienvenida aquí a nuestro bonito departamento del futuro. Y es que hoy en Claro estamos precisamente lanzando un nuevo concepto, precisamente de todo lo que va a ser el hogar conectado con el Internet de las Cosas. Pero expliquemos un poquito qué vamos a encontrar aquí en este centro de experiencia y por qué tenemos tantas cosas tecnológicas. Aquí vamos a encontrar las aplicaciones directas de nuestra red 4.5G. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo eso va a mejorar la vida de las personas? Por ejemplo, tenemos acá una demostración del auto conectado, que definitivamente los autos pueden ser, las flotas de las personas, de las empresas pueden ser controladas a través de nuestros dispositivos. Aquí, por ejemplo, tenemos una simulación de una bicicleta. Doctor Centero, perdón que lo interrumpa, pero es que esto promete. Yo me quiero subir aquí, ¿me puedo subir aquí a la bicicleta o se sube usted? No, 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 usted, usted, no hay problema, adelante. Usted me va explicando. Bueno, básicamente esta bicicleta tiene un sensor que permite que usted pueda hacer el tracking, digamos, de todo el paseo y saber exactamente dónde la bicicleta está conectada, la velocidad, en fin, eso lo puede controlar directamente desde su smartphone. Si pasamos a esta área, le devuelvo el micrófono que usted es la que sabe. Claro que sí. Todo lo que tiene que ver con el reloj inteligente, que permite también para los adolescentes, los jóvenes, para las personas también deportistas, algo que es muy importante aclarar es que todos estos dispositivos, los electrodomésticos, los equipos, ya están disponibles para la venta, o sea, no es solamente una exposición. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que nos vengan, que nos visiten, aquí en este centro de atención y en todos los centros de atención a nivel nacional, donde vamos a tener ya, por ejemplo, los Smart Kits para la casa. Bueno, Paola, usted ya lo sabe y lo sé yo también, y como bien lo ha dicho el presidente de Claro Colombia, yo me voy a llevar a esta lavadora. ¡Chao!